¿Sabías que un solo automóvil puede valer más que una mansión, una isla privada o incluso un jet de lujo? Así es, estamos hablando del mítico Ferrari 250 GTO, un automóvil que no solo aceleró en las pistas más desafiantes del mundo, sino que también se ha convertido en una leyenda del lujo y la exclusividad. En este vídeo te llevaremos en un recorrido fascinante para descubrir qué hace tan especial a este automóvil y por qué su valor ha alcanzado cifras astronómicas. Quédate con nosotros para conocer la historia completa de esta obra maestra sobre ruedas. El origen de un ícono. Todo comenzó entre 1962 y 1964, cuando Ferrari lanzó el 250 GTO, un automóvil concebido originalmente para competir en las pistas, pero que rápidamente trascendió su propósito inicial. Solo se fabricaron 39 unidades, lo que desde el principio lo convirtió en una joya rara y deseada. Este modelo, cuyo nombre incluye las siglas GTO, Gran Turismo Homologato, indica que es un auto de carreras homologado para circular legalmente por las calles. ¿Te imaginas conducir uno por la ciudad? Ferrari, bajo la dirección del legendario Enzo Ferrari, no dejó nada al azar. El 250 GTO reunía la más avanzada ingeniería de su tiempo con un diseño impecable, buscando superar no solo a sus competidores en las pistas sino también en elegancia y rendimiento. El diseño, arte en movimiento. El diseño del Ferrari 250 GTO es una creación del renombrado Sergio Pininfarina, uno de los diseñadores más influyentes del mundo automotriz. Con líneas elegantes y una aerodinámica calculada, cada detalle tenía una razón de ser. La carrocería de aluminio liviano permitía una velocidad y agilidad impresionantes, mientras que la nariz redondeada y las luces traseras distintivas no solo eran atractivas, sino esenciales para mejorar el rendimiento en las carreras. La silueta del GTO es reconocible al instante, tanto así que muchos consideran su diseño una obra de arte. No se trata solo de un auto rápido, sino de una pieza atemporal que ha inspirado generaciones de automóviles deportivos. Rendimiento que dejó huella en las pistas. El 250 GTO no solo conquistó corazones por su apariencia, también fue una máquina dominante en las pistas de carreras. Equipado con un motor V12 de 3.0 litros y 300 caballos de fuerza, podía alcanzar velocidades superiores a los 260 kilómetros por hora. En su época, esta potencia era una auténtica hazaña. Este Ferrari ganó importantes competiciones, incluyendo el Campeonato Mundial de Automóviles GT. Pilotos icónicos como Phil Hill y John Surtés se pusieron al volante del GTO, llevándolo al triunfo una y otra vez. La combinación de velocidad, fiabilidad y precisión convirtió al GTO en un mito viviente. De las pistas a los garajes más exclusivos. Parte del encantó del Ferrari 250 GTO es su historia de exclusividad y prestigio. Además de su éxito en las pistas, este auto ha encontrado su lugar en las colecciones de personas muy influyentes. Famosos como el comediante Jerry Seinfeld y otros multimillonarios han sido dueños de estas joyas automotrices, lo que ha incrementado aún más su valor y atractivo. Cada unidad del 250 GTO tiene su propia historia única. Algunos fueron conducidos en competiciones épicas, mientras que otros han pasado décadas guardados en perfectas condiciones en garajes privados. Tener uno de estos automóviles es mucho más que poseer un vehículo, es tener un pedazo de historia automotriz. Récords de subasta que rompen todas las expectativas. Si hablamos de precios, el Ferrari 250 GTO ha superado todos los límites. En 2018, se vendió una unidad por la asombrosa cifra de 48 millones de dólares, rompiendo récords como el automóvil más caro jamás subastado. El mercado de coleccionistas de automóviles clásicos ha contribuido a estos precios estratosféricos. La demanda sigue en aumento, y cada vez que uno de estos vehículos sale a subasta, desata guerras de pujas entre millonarios ansiosos por agregar un GTO a sus colecciones. No se trata solo de comprar un auto, sino de ingresar a un club exclusivo donde pocos pueden entrar. Tecnología innovadora para su época. El Ferrari 250 GTO no solo fue innovador en diseño, sino también en tecnología. Incorporaba una transmisión manual de 5 velocidades y frenos de disco, características adelantadas para su tiempo. Además, su chasis liviano y equilibrado ofrecía una experiencia de manejo excepcional, permitiendo que los pilotos sintieran un control total en cada curva. Este enfoque en la tecnología y el rendimiento convirtió al GTO en un referente para los futuros modelos de Ferrari. Incluso hoy en día, muchas de las innovaciones que introdujo se consideran estándares en la industria automotriz de alto rendimiento. Impacto cultural y legado duradero. El Ferrari 250 GTO no es solo un automóvil, es un ícono cultural. Ha aparecido en películas, revistas especializadas y documentales, consolidando su estatus como símbolo de lujo y éxito. En el mundo del arte, la moda y la cultura popular, el GTO representa algo más que velocidad, es un estilo de vida aspiracional. Además, a medida que el mundo del automóvil evoluciona hacia tecnologías eléctricas y autónomas, el GTO sigue siendo un recordatorio de una era en la que los autos eran mucho más que máquinas, eran expresiones de pasión, artesanía y desempeño. El futuro del Ferrari 250 GTO. Mirando hacia adelante, es probable que la fascinación por el 250 GTO continúe creciendo. Cada vez más jóvenes entusiastas del automóvil descubren su historia y se sumergen en la leyenda de este vehículo icónico. Aunque el panorama automotriz cambie, con vehículos eléctricos y autónomos tomando protagonismo, el GTO permanecerá como un emblema de lo mejor que ha ofrecido la industria automotriz. Para los coleccionistas, el 250 GTO seguirá siendo una inversión segura y una pieza de museo que nunca perderá su valor. Es mucho más que un automóvil, es una obra de arte sobre ruedas, una reliquia de una era dorada que difícilmente volverá. El Ferrari 250 GTO es el punto máximo donde se cruzan velocidad, diseño y exclusividad. Con su impresionante rendimiento en las pistas, su legado cultural y su rareza absoluta, este auto ha trascendido su tiempo para convertirse en una leyenda inmortal del mundo automotriz. Si te fascinó conocer más sobre el 250 GTO y quieres descubrir otros vehículos legendarios, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del Ferrari 250 GTO. ¿Cuál crees que será el siguiente automóvil en romper récords de subasta? Déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.